Gracias. Ok, bueno. 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 Ok. Ok. Ok, bueno. 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 Mi canal es Federico Ortiz Tengo un nombre de mi stream De toda la noche ¿Qué hay en todos los juegos? Puta puta Nos plantaron No sabes que vamos a ver hoy Esto es una diosa tan productiva Esta es la gente aquí Lo opero de mí Corramos, corramos, corramos Corre, corre, corre Corra, corra Corra, ahorita, corre Corra, ahorita, ahorita, ahorita ¿Cómo se ve dónde vamos a caer? ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a caer? ¿Qué es lo que vamos a caer? Mira, por eso es mi amor Por eso es mágico Por eso es lo que dicen Por eso es un bolso Por eso es un bolso Acá así voy a encontrar los zapones En el instante Uy Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer esto Veamos Ups Estamos en la oscuridad ¿Qué está pasando? Doctor García ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando aquí Estoy tan borracho Que no sé dónde estoy No sé qué está pasando aquí No sé qué está pasando aquí Ups Ups ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando aquí Ups No se hace La foto No es una foto Dios mío, Dios mío, la toleda ya pasó, ya sé, ya sé que pasó la toleda, se escucha aquí desde mi casa, desgraciadamente el micrófono no lo he podido configurar bien, pero pues voy a esperar a ver qué puedo hacer, ya después, por el momento quiero que disfruten este stream tan bonito, ahorita no sé, no he configurado realmente del todo, realmente para ser honestos con mi segundo stream, ya que he estado sudando la fría para configurar las cosas, pero igual de alguna manera, pues vamos a ver qué sale de acá, bueno, chitare, ahora que estamos por aquí, otra foto, una rejita, qué más, qué más hay por aquí, pues, son algo, vamos a seguir buscando, acá hay unas escaleras por acá, shift, no, no está cerrado, vamos a seguir adelante muchachos, hay que ver qué pasa, Gallardo, Gallardo, saluda, saluda a ver aquí, a ver qué pasa acá, oh, no hay nada, no responde, no responde, no responde, lo es, de Virgen del Castel. Vamos. Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando, señores? Puede ser que needamos tirar el videojastela y terminar este, esрасpe. Calidad, Dios mío, calidad de juego. Vamos a dar replay a esto y a ver qué pasa, señores. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Jack and Marguerite Bacon. They were quiet, not back. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Oh, shit. I knew I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? André André Andrea del mal, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde te has metido? ¿Solo vas a llegar a morir? ¿Si quieres? ¿Morir? Simplemente Esta es la última vez que he trabajado con ese hombre Digo, los produjeros, ellos vienen y van Pero un buen cameraman como tú, Clancy ¿Estás conmigo? Si quieres, podrás ver Los subtítulos en inglés, muchachos No, amiguita, no vas a explotar Se va a dar con toda, morita Morra, morra, morra Comparte este video para que sigamos creciendo, morita Suscribete a mi canal ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste? Voy a seguir practicando para que salga mejor Estas transmisiones Abre la puerta, abre la puerta Es muy peligroso ¡André! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está con el señor Raker Echando palenque Echando palenque Echando palenque Echando palenque Echando palenque, bien sabroso ¡Ay! 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 Dios mío. Hmm. ¿Y ahora? What the hell? Hmm. Esto es lo que pasa. You gotta be fucking kidding me. Hmm. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Pues voy, maliquetas. Chefuto. Maliquetas, yo soy de la caba. Suscríbanse muchachos, suscríbanse. Hay que darle con todo esto. Con todo. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, uh, you first. What do you see? What is it? Nada. Uy. Y pa' la mano. Va' a pasarlo con este güey. Hey. Ah! 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 Isos. I guess you just didn't. I didn't. I don't... What if it hurt? Fucking cuck. Oh! Yeah, Hanon Hyp awesome! A woman! That's it! Jesus! What's happened. Vamos a continuar entonces, vamos a ver a donde vamos a jalar Con lo que veo ya sabemos donde hay que ir Debe querer acá, vamos a desecharlo Vamos a ir a una cena, vamos a ir a una cena ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no no, no, no no ¿Puedo? ¿Nos viste? ¿Él viste? ¿Quién viste? ¿Qué pasa? Papá viene. ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir ahora! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Nos vas a decir? ¿Me has dicho qué ha pasado? ¿Tienes que hablas tres años? ¿Tres años? ¿Has realmente tres años? ¿Dónde está? ¿Qué es este lugar? ¿Qué hacen para ti? Necesitamos salir de aquí primero. ¡Para, mi amor, aclará a ti y aclará a ti! ¡No yo! ¡Esto no fue yo! ¡Pero lo hiciste! ¡No lo hice! Ok, quizás no me digas lo que está pasando. Te digo todo lo que sé. ¿Qué es esto de la basura? Tenemos que ir a esta parte. Tú también, Mito. Mito, ¿no está descargando un juego? ¿Cómo se llama Mito? Por... 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 Así es. La familia me traía comida para ti. Yo lo recuerdo. Vamos a pegar mi cuarto. Ahí está. Creo que este canal se llamará... Amigos en streaming es mal. Sí. ¿Quién es por dos? Ah, ¿cómo no se la roba está cayendo? No, no se la roba, ¿eh? Me la prestó. No, no se la roba. Pues a la roba. Ahí está. Ok. Así es. Ah. 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 Esto es todo. Recuerdo esta habitación. Hay otra puerta aquí. Estoy segura de eso. ¡Está perdido! ¡Está perdido! Vamos a estar aquí. Ahora que estamos aquí. Hay otra puerta aquí. Gracias por ustedes. Hay que suscribirse. Hay que estar aquí con todos los muchachos. Todos los días vamos a ver este streaming. De 8 de la noche hasta luego. 10, 11, 12. A la hora que estén en el día de hoy. Vamos a ver este streaming de garage. Yo quiero hacer streaming ¿sabes de qué? De metal del club. Con un amigo. Y estás invitado. ¡Mi disparada! ¡Ah, Goku! ¡Cabuuu! ¡Salame Goku! ¡Pásenmelo en cloro! Porque no se puede hacer nada. ¡Pásenmelo, pásenmelo! ¡Pásenmelo, pásenmelo! ¡Pásenmelo, pásenmelo! ¡Está bien! ¡Ah, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Dios mío... ¡No! Gracias por ver el video 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 I have... Me... ¿Cómo es? A ver... No de pecho... Dios mio... No... 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 Pues por eso el carcucho es De hecho Es la mente de él De la mente de ti Bien 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 En tu casa, muchachos. Qué triste es la vida. Personas de ti. Este es lo más difícil de escuchar a la vida. Déjame a mí. Yo sé mis pecs. No te mueres ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué diablos? ¿Dónde están todos ustedes? ¿Dónde está Mia? Sí. ¡Ena, está bien! ¡No se hagan los dos! ¡No se hagan los dos! ¡Lupas! 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 y sin querer bueno muchachos fue un gusto para mi